Para empezar, hay miles y miles de ciudadanos honestos, trabajadores que están sacando este país adelante, que nos están mirando diciendo, hagan ustedes el favor de tomarse en serio este asunto, porque este no es un asunto lateral. La honradez, que era una palabra que aprendimos todos de niños, tiene que estar en el corazón de la política. Y además nos basta hacer declaraciones. Aquí están las urnas también para que cada uno vaya pagando sus errores. El Partido Socialista también ha pagado sus errores en las urnas. Y me parece que es donde los errores se pagan.